Encontramos en Los Mochis, en la presentación de la cartelera en donde Jorge Demonio Cota chocará contra Luis Ramón y Jory Boy Campas en una pelea de peso super welter a 10 rounds. ¿Qué tal Jorge? Te encontraste por primera vez con el Jory Boy Campas. ¿Cuáles son las impresiones que tienes? Bueno, pues me doy cuenta que es un peleador, una persona que se conserva muy bien, se conserva muy bien físicamente y es una, creo que es una persona, como persona es una persona agradable, no sé como un boxeador, como los traes percanímonos, pero yo creo que es una pelea muy dura, una pelea donde, como dicen todos, va a ser juventud contra experiencia, va a ser una pelea interesante. ¿Es una pelea que olerá cloroformo? Yo pienso que sí, pues el récord dice eso, no, vamos a ver ese día a ver qué sale. Así ligeramente le llevas una buena ventaja física y ventaja en alcance también, ¿crees que tú vayas a aprovechar esa ventaja que tienes sobre él? Bueno, pues ya veremos el día de la pelea, si las todas se prestan para eso, a lo mejor lo aprovechamos o tal vez nos bajemos con él, no sé, ya plantándonos arriba del ring ya veremos qué es lo que sucede a seguras circunstancias. ¡Gracias! ¡Gracias!